Antes que nada, unos cuantos anuncios rápidos. El primero es que a muchos os ha gustado la idea de hacer un vídeo de preguntas y respuestas, así que si queréis participar podéis preguntarme tanto en la cajita de comentarios de abajo como en Twitter con el hashtag MyCorresponde o bien en mi página de Facebook en la entrada que haré con este vídeo. Tenéis de plazo hasta el 3 de mayo, así que haced vuestras preguntas y os responderé encantado. Aparte tengo dos sorteos activos, uno de ellos es de un lote de libros de Anaya, abierto hasta el 19 de abril, y otro es un ejemplar del Mar de la Tranquilidad y está abierto hasta el 26 de abril. Por último, hace poco me uní a la iniciativa de Apadrina a un canal y si os queréis apuntar como posibles hijados tenéis de plazo hasta el 20 de abril. Vale, antes que nada quiero comenzar con una pregunta. ¿Soy el único que está cansado de la poca representación que tiene el colectivo homosexual en la literatura? Si eres gay, lesbiana, bisexual o lo que sea que se salga un poco de la norma, probablemente estarás encansado como yo de la poca representación que tenemos en la literatura. Y sí, es cierto que cada vez se ven más secundarios LGBT en novelas, tanto adultas como juveniles, pero realmente ¿cuántos protagonistas hay que sean LGBT? Probablemente la mayoría de vosotros habréis leído muy pocos o incluso ningún libro con protagonistas homosexuales, bisexuales o lo que sea. Llevo ya muchísimo tiempo queriendo abrir esta sección en la que os hablaré, como es lógico, de literatura LGBT. Mi intención es tratar de hacer al menos un vídeo al mes sobre esta sección y bueno, ya estoy preparando unas cuantas cositas que creo que os van a gustar bastante. Y dado que hoy es el primer día y muchos me habéis pedido recomendaciones de libros LGBT, ahora que he terminado esta especie de presentación os voy a hablar de 5 de las novelas LGBT que más me han gustado. Son algunas de mis favoritas y he tratado que sean bastante distintas las unas de las otras para que haya algo un poco al gusto de todos y bueno, si os apetece alguno os animéis a leerla. La primera de la que os quiero hablar es Two Boys Kissing de David Levithan. Es uno de mis autores favoritos y este libro es probablemente mi favorito de él. Creo que ya la portada y el título dejan claro que es un libro LGBT, ¿vale? La historia se centra en muchos personajes conectados por la historia de dos chicos que intentan romper el reto del beso más largo del mundo. Parece una tontería y lo cierto es que la premisa no me acababa de convencer al principio, pero es un libro muy, muy, muy bueno. Va intercalando historias de distintos chicos, por ejemplo, un chico que no se acepta a sí mismo por miedo a represalias en casa y se dedica a utilizar las redes sociales y aplicaciones de móvil para contactar con gente gay. Una pareja que está empezando, otra pareja que ya lleva un tiempo y no se sabe si la cosa va a salir adelante o no. Un chico que es transexual y conoce a otro chico y tiene miedo de que descubra que es transexual. Esas historias que no tienen nada que ver están entrelazadas por la noticia de los dos chicos que intentan romper este récord. La narración es simplemente maravillosa porque es algo que nunca había leído antes, ya que el libro está narrado por un colectivo de hombres gays que han muerto de generaciones anteriores. Entonces nos van dando como su visión de cómo eran las cosas en su generación y cómo son las cosas en la nuestra. Las cosas en las que hemos avanzado, todo lo que ellos han luchado para que ahora nosotros tengamos, todo lo que todavía falta por luchar y no sé, es simplemente maravilloso. No os voy a decir lo que le ha pasado a la cámara para que no os riáis de mí, pero en fin. El siguiente libro ya os lo he recomendado un montón de veces y se trata de Jungla de Saltamontes de Andrew Smith. Es una de mis traducciones favoritas y es que es un libro totalmente brutal. Es lo más raro que he leído nunca, pero es maravilloso. La trama se centra en dos cosas. Por un lado, el protagonista, Austin, es un chico que tiene a su novia, está muy enamorado de ella, pero al mismo tiempo también empieza a sentir atracción sexual por su mejor amigo, un chico. Este mejor amigo, además, está enamorado de Austin desde hace mucho tiempo. Entonces hay una especie de triángulo amoroso de un chico gay, una chica heterosexual y un chico que no sabe si es gay, hetero, bisexual o qué le pasa en la cabeza. De fondo hay una invasión de mantis religiosas de dos metros de altura y, en fin, la combinación es explosiva. Si no os apetece leer algo solamente realista porque os da pereza y queréis algo raro pero muy bueno, pues ese es vuestro libro. Te daría el mundo de Jandy Nelson. Es una novela de la que ya os he hablado hace muy poco, creo que fue en el último wrap-up. Y bueno, es simplemente maravillosa. Trata de la historia de dos hermanos mellizos, chico y chica, que en el pasado estuvieron muy unidos pero por una serie de motivos que no se saben al principio, en el presente la cosa es muy distinta. La forma de narrarlo es muy original ya que el chico narra el pasado, cuando tenían 13 o 14 años, mientras que la chica narra el presente cuando tiene 16. Y la parte LGBT de la novela viene por el chico que está empezando a descubrir que es gay, no sabe lo que pasa con su cuerpo, con su cabeza, no sabe por qué se siente atraído por ese chico, no sabe si él lo va a corresponder y en definitiva está muy, muy perdido. Me ha parecido que el personaje es extraordinario, la narración es maravillosa, es una historia súper, súper tierna y la trama LGBT es de las mejores que he leído en una novela juvenil. Me gustaría que Amazon me trajera de una vez mi trípode porque, mmm, enough. Con la siguiente novela os quiero recomendar algo un poco más adulto por si hay algún lector que no le apetezca algo tan juvenil. Y se trata de dos hombres y un niño. Esta novela trata de un chico que a los 18 años su madre lo abandona con su hermano pequeño y entonces tiene que aprender a ejercer de padre. Tres años después regresa al pueblo el hermano de su mejor amigo que es mayor que él y con quien tuvo algo en el pasado que no se sabe exactamente. Hay un tira y afloja entre ellos dos, hay una relación que queda interrumpida y que intentan recuperar, pero hay muchas dificultades. Luego está el personaje del niño que es maravilloso. En fin, es una historia muy bonita. Es bastante más adulta con todo lo que ello significa. Hay sexo y es algo gráfico, pero tampoco demasiado. Pero lo advierto por si sois muy jóvenes, que quizás esta no sea vuestra novela. Pero si sois un poco más mayores, en plan 16-18 años, pues muy recomendable. Lo malo de este libro es que, aunque... Lo malo de este libro es que, aunque es muy recomendable y está traducido al castellano, la traducción no es muy buena. La traducción deja mucho que desear. Así que si leéis en inglés, os recomiendo que os hagáis con él en inglés. Si no, tampoco es que sea horrenda, ¿vale? Se deja leer, pero eso. Lo recomiendo a ser posible en inglés. Vale, el último libro que os voy a recomendar por hoy es uno bastante desconocido, ya que lo publico en editorial un poco indie. Y se trata de Something Like Winter, de J. Bell. Vale, este libro es muy difícil de explicar sin entrar en spoilers. Trata de un chico que conoce a un chico, se enamoran, empiezan a salir, pero el segundo chico no está muy seguro de querer salir del armario. Acaban rompiendo, pasan muchas movidas. Años después se vuelven a encontrar, pero el primer chico ya ha conocido a alguien. Y bueno, básicamente es una historia que va saltando varios años cada vez. Te va mostrando la vida de un personaje, pues, cada X años, de cómo ha cambiado, cómo ha madurado, cómo el otro aparece en su vida. Y bueno, me ha parecido una historia bastante real. Nuevamente es un pelín adulta, quizás no tanto como el anterior, pero sí que un poco. Pero me ha gustado mucho. No es que literariamente sea una joya, pero yo me lo leí en una tarde. Lo empecé por la tarde, me lo acabé de madrugada y me encantó. Es parte de una especie de saga. El segundo libro, que ya lo tengo esperando, narra la historia desde el punto de vista del otro chico, así que podremos descubrir cuáles serán sus razones. Y bueno, las otras tratan como de distintos personajes que se están conectando. No he leído los siguientes, pero el primero, desde luego, es muy recomendable. Vuelvo a repetir, un pelín más adulto, pero aún así, muy recomendable. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna sugerencia o alguna recomendación para futuros vídeos, me encantaría que me lo comentarais. Recordad también que me podéis hacer preguntas con el hashtag MyCorresponde, que hay dos sorteos activos y que también sigue abierto el plazo de apadrinamiento. Dadle a me gusta si os ha gustado, comentadme lo que opináis de esta sección, suscribíos para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!